No puedes ir por acá porque la ambulancia topa. ¿Me puede tocar? Desde la rodilla. Me dice si le duele. Desde acá todo esto. ¿Me duele aquí? Nada más es una propuesta. Si tú me dices hay otro lugar. O sea, tú me dices. Claro, en la ciudad. No me puedo salir más allá. Pero si tú me dices.